bueno tenemos ahora seguimos con las integrales impropias que convergen o divergen y entonces tenemos aquí un ejemplo donde vamos a utilizar el criterio de comparación es el que vamos a utilizar el criterio de comparación por paso al límite comparación paso al límite y entonces vamos a ver como funciona primero podríamos agarrar la expresión ¿verdad? 1 sobre 1 sobre la raíz de x a la 3 más 1 y podríamos de esa expresión sacar a factor común el x a la 3 para que me quede 1 sobre x a la 3 ¿verdad? todo esto podríamos ponerlo elevado a la 1 medio donde esto que está aquí podríamos decir que es pongámosle bueno no aproximado ponemos un igual y ahorita lo aproximo a 1 sobre x a la 3 por 1 sobre la raíz de 1 sobre o bueno 1 más 1 sobre x a la 3 ¿verdad? y entonces ahora sí esto lo puedo aproximar a 1 sobre x a la cuidado aquí aquí era 3 medios fue que lo dejé botado ahí ¿verdad? x a la 3 medios ¿por qué? fácil porque este término podríamos decir que se vuelve extremadamente pequeño ¿verdad? este término se vuelve extremadamente pequeño o bueno este valor de 1 sobre x a la 3 por ejemplo ¿qué pasa? no es que se vuelve extremadamente pequeño este se vuelve extremadamente pequeño este que está aquí ¿por qué pasa si ponemos infinito aquí? 1 entre infinito tiende a ser 0 más 1 da 1 raíz de 1 da 1 y pues por esto da este ¿verdad? entonces es este término aquí en específico que cuando hablamos de irnos hacia el infinito ¿verdad? es donde se hace muy pequeño prácticamente 0 y pues nos da la aproximación a que eso se parece y entonces resulta que la integral de 1 hasta infinito de 1 sobre x a la 3 medios es un tipo de integral muy curiosa porque es una integral donde desde a hasta infinito de 1 sobre x a la p donde p es mayor que 1 y por lo tanto converge y entonces si esta integral converge ¿verdad? entonces significa que mi integral propuesta inicial también converge ahora hagamos una que no converja hagamos una que diverja vamos a ver esta la integral de 0 infinito de x al cuadrado de x sobre x al cuadrado más al cuadrado a la 3 medios entonces acá por ejemplo ¿qué ocurre si comparamos este esta fracción que está aquí ¿verdad? con 1 entre x ¿ok? entonces sería lo siguiente agarrar y decir bueno vea este sería el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado sobre x al cuadrado más a la al cuadrado elevado a 3 medios sobre 1 entre x vamos a compararlo con 1 sobre x y entonces claro esto me va a dar el límite cuando x tiende a infinito de x a la 3 sobre ojo aquí sacaría el x al cuadrado factor común 1 más al cuadrado sobre x al cuadrado a la 3 medios pero todo esto a la 3 medios ¿verdad? y haría o provocaría que tenemos el límite cuando x tiende a infinito de x a la 3 sobre 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 x a la vea que interesante x al cuadrado elevado a la 3 medios eso es x a la 3 y entonces a la hora de evaluar el límite esto tiende a ser 0 se van se van los x a la 3 y me quedó 1 y entonces lo curioso es que como esta integral de 0 hasta infinito de 1 sobre x de x diverge es divergente por lo tanto la integral propuesta inicial esta que es aquí también diverge muy bien y con eso pues hemos resuelto dos ejemplos de criterios de convergencia y divergencia por comparación al paso límite muy bien